Tuvimos una charla donde la municipalidad trató de brindar algunas respuestas y precisiones sobre el nuevo sistema de transporte, ante lo cual nosotros también planteamos nuestras dudas sobre lo que consideramos por el momento, o sea, no podemos prejuzgar tampoco, pero la impresión es que, bueno, teníamos un sistema que no era muy bueno antes de la pandemia, un sistema muy malo después de la pandemia, y esto por ahí suena un poco muy fuerte, pero me parece que ahora consolida lo malo de la post-pandemia, este nuevo sistema. Ellos aseguran que no, esperemos que tengan razón realmente, quedan algunas dudas como, por ejemplo, qué va a pasar en la realidad entre las personas que se tienen que transportar desde más allá de la plaza, digamos, hacia la universidad, porque un nuevo sistema implica transbordos, hay que ver si los horarios se cumplen exactamente, si va a haber la suficiente cantidad de coches como para que no haya aglomeraciones, y eso termina siendo un cuello de botella que realmente impida a la gente llegar a tiempo, o sea, con lo cual, siempre el tiempo del usuario es la variable de ajuste, y eso no está bueno. En general consideramos que si hubiera un muy buen sistema de transporte en la ciudad, tendríamos un tránsito en general mucho más fluido, y no haría falta, como sucede en la actualidad, que tenemos el campo lleno de vehículos que están parados todo el día acá, no sé si no tiene sentido, poniendo incluso en riesgo el valor, sobre todo en época de verano, cuando con un nuevo sistema de transporte podríamos movernos todos en el servicio público y sería todo mucho más fluido y estaría mejor para todos. Esperemos que el nuevo sistema al menos funcione como antes, pero de todas formas no es lo deseable, consideramos. ¿Fueron respondidas las dudas? ¿Se va a formar una mesa? ¿Ustedes van a participar? Se planteó formar una mesa de diálogo, que empezaría a funcionar luego del receso, con participación también de gente de la empresa, ya con un poco de experiencia y con problemáticas más concretas sobre cómo se está implementando el servicio. ¡Gracias!